No, 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 está muy bien Bueno, ¿te va de San Lorenzo? Ahí está, muy bien, derecho No, no sé, no sé, me han vuelto loco con el tema ese La verdad que estoy al margen de todo lo que puede llegar a pasar Eso yo creo que lo está manejando mi representante Yo estoy muy bien, estoy muy cómodo aquí en San Lorenzo Y bueno, estoy 100% enfocado en lo que son los entrenamientos aquí en San Lorenzo Pero bueno, se hablaba que va a llegar la oferta ¿Ha llegado o no ha llegado todavía a la Universidad de Chile? Bueno No tengo ni la menor idea Por lo que yo más o menos escuché los rumores de que iba a llegar esta semana Pero como te dije recién, estoy al margen de todo lo que se dice, lo que se habla Así que bueno, muy tranquilo y entrenando al 100% ¿Sabes lo que pasa, Toni, Julio? O sea, a mí me parece que Bufarini pasó de ferro a San Lorenzo Y dio un paso muy importante en su carrera Pronto en San Lorenzo se ganó la verdad un lugar Un reconocimiento porque pudo jugar y lo hizo muy bien Pasar después al fútbol chileno Me parece que no sería un paso adelante Con el respeto que merece el fútbol chileno Me parece que la liga argentina es una liga más fuerte Desde el punto de vista de lo deportivo Me parece que a lo mejor Bufarini debiera intentar consolidarse en San Lorenzo Para después poder dar un salto si le interesa a Europa o algún lugar así No sé qué pensás vos, Julio Sí, sí, en menos de un año la verdad que me pasaron muchísimas cosas Pero bueno, yo tampoco estoy apurado en irme Estoy en un club grande y soy consciente de eso Y bueno, trato de estar al margen de todo lo que se habla Como te dije recién Estoy en un club grande y tengo que estar agradecido a eso Y bueno, yo trato de entrenarme Trato de ponerme a 10 puntos para pensar en lo que viene Que va a ser un torneo muy lindo Nosotros la verdad que se ha creado una expectativa muy grande Y bueno, estoy muy tranquilo por ese lado ¿Cambiaron realmente la manera de jugar de técnico a técnico Desde Caruso a ahora Pisi? Porque la verdad nosotros lo vemos Que hay una idea distinta Más paciencia y más protagonismo ¿Coincidís? Sí, sí, por ahí no me gusta hacer muchas comparaciones Pero bueno, cada uno tiene su forma de trabajar Cada uno tiene su forma de expresarse con el jugador Pero bueno, yo creo que lo más importante hoy en día Que agarramos rápido la idea que quiere Pisi Creo que eso es muy importante Tener una identidad de juego Creo que eso es muy importante Entrar a la cancha y saber lo que tiene que hacer cada uno Y bueno, lo más importante es que somos protagonistas Tanto del local como visitantes Lo demostramos las últimas 5 o 6 fechas del torneo pasado Que nosotros tratando de hacer las cosas lo mejor posible Que pide el técnico Podemos ser protagonistas tanto del local como visitantes En los últimos partidos recuperaste el nivel que habías mostrado de arranque En San Lorenzo Y que después perdiste Se te veía, por ejemplo, un poco apresurado a la hora del centro Sí, sí, gracias a Dios los últimos partidos Pude encontrar el mismo nivel que tuve los primeros meses cuando vine a San Lorenzo Y bueno, trato de trabajar en el día a día Para seguir corrigiendo cosas Para seguir creciendo uno mismo Julio, ¿fue la pretemporada más exigente? Digo, bueno, has pasado por distintos clubes Venías de Ferro ahora Digo, ¿te ha tocado una pretemporada fuerte? ¿Es fuerte esta? Sí, sí, la pretemporada fue muy buena Hace mucho que no ha sido una pretemporada como la que hicimos ahora Así que bueno, contento Porque bueno, en la etapa del tema de correr, de lo físico Lo pudimos pasar muy bien Ninguno se lesionó, nada Creo que eso era lo más importante de este año Pero la pretemporada, la verdad que fue muy buena Muy buena, así que muy contento Trata de aprovechar el profe Con lo que corre este, que iba a correr más Te hacen hacer cosas distintas, digo Por tu estilo de velocidad, de despliegue Digo, a veces el profe te hace trabajar en algo Profundizar más algunos ejercicios Y menos otros Sí, sí, el profe trata de tocar A cada jugador lo que le hace falta Creo que eso es fundamental Trata de, en lo personal, digo Trata de ser un poco más dinámico Tratar de tener esa explosión Esa explosión cortita Creo que eso lo está trabajando muy bien Y creo que a mí personalmente Me hace muy bien Más dinámico, sí Más dinámico, yo no puedo creerlo Cuando corre este muchacho Sí, Migliore está más o menos loco No, está loco, Migliore está loco Migliore sigue igual Sigue igual un personaje Empeorándose ¿Es el cumpleaños? Sí, se hoy festejó el cumpleaños Se jugó con el asadito, así que Ah, pagó el asado Sí, 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 se jugó, se jugó loco Así que Tuvimos, tuvimos el cumpleaños ¿Qué multas tienen Cuando llegan tarde Ese tipo de cosas económicas O tienen que pagar asados? No, no, no Ahí lo están viendo El capitán Ahora esta semana Que ya empezamos a concentrar Ya va a poner Cómo va a ser el tema de la multa Así que estamos Estamos atentos a eso Ajá Sí, sí, sí Lo vemos muy seguido En los partidos Sabir a los asados Tenemos contacto ¿Qué te pasa? Lo veías en la tele Te parecía como algo inaccesible Y después ahí lo tenés ahí cerca O sea, a lo mejor te pidió un autógrafo Para algún sobrinito Para algún familiar Para algún amigo Sí, sí La primera vez que lo vi ahí en Ezeiza Que fue con el hijo La verdad que Que fue un impacto muy Muy duro Porque bueno Más de todo por Por lo que me tocó vivir a mí Que hacía menos de De seis meses Que estaba Estaba en el ascenso En ferro Y bueno La verdad que fue un impacto Medio raro Pero bueno A la vez ahora Un poco más tranquilo Y bueno Cada vez que tenemos una charla Estamos un poco más sueltos Y ahora tenés que decirle a él A apretarlo Para que te venda Dice Cómo cambian los roles Cómo cambian los roles Qué rápido Sí Antes de que me venda Tengo que estar tranquilo Y andar bien en el club mío Creo que eso es fundamental ¿No lo van a mandar al frente A Mirabaje Que le pidió una foto A Tinelli Para mandárselo a la madre ¿No? No, no, no No lo vamos a tener que mandar al frente Porque Ya lo vienen cargando Demasiado los pibes Con el tema ese ¿Cómo fue? Contá Contá Yo no estoy muy al tanto Pero bueno Por lo que escucháis Los chicos Que le pidió Le pidió una foto A Tinelli Para Para mandárselo a la madre Así que Los chicos Lo cargan Como diciendo Cholul Le dicen Lo que te imaginas Le dicen Ajá Mamadera Por ejemplo Vamos a profundizar Mamadera ¿No? No lo quería nombrar El tema ese Pero sí Lo que se imaginan Le dicen los chicos ¿Qué sabes de Ferro? ¿Seguís en contacto Con los pibes Con los muchachos Con tus ex compañeros? Sí, sí, sí Sí, sí Hablo con todos Los chicos La verdad que Dejé una relación muy linda Con Con la mayoría Que han quedado ahora Así que bueno Sí, lo sigo Lo sigo la campaña Por ahí cuando puedo ir a la cancha Lo voy a ver La verdad que Tuve seis meses en Ferro Y bueno Gracias a Dios Me fueron las cosas Muy bien Dejé muchos amigos Así que trato de seguirlo ¿Alcanzaste a jugar Con Pereira Díaz? Sí Sí, sí, sí Jugué con Jorjito Jugué Los seis meses Y bueno La verdad que No me entendía Muy bien Ajá Bueno Se le va a postergar Porque contrató el Pochi Chávez ¿No? Ya tenía el blanco A Esmael Blanco Lanús Para junio Queda Queda para junio O sea La primera incorporación Para junio Pero digo ¿Lo ves con pasta? ¿Lo ves como Para incursionar En el fútbol De la primera división? Sí, sí Hoy en la mañana Me preguntaron La verdad que Que es un jugador Muy inteligente Muy rápido En el mano a mano Aparte de ser buen jugador Es muy buena Muy buena persona Creo que eso es lo más Lo más importante Pero lo veo muy bien Para jugar en primero Este es el corte Y el color De la primera fecha Del campeonato ¿Puede haber alguna variante? Julio Y vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo se dan los procesos En el torneo Pero no Estoy Creo que así estoy bien Así que Lo voy a bancar Julio le puede pedir La camiseta Lo que quieran Pero que no le toquen el pelo Sí, no, no No pasa nada Cortármelo No lo voy a cortar Ah, ah O sea que con pasarela Escúchame Con pasarela Uno hubiera jugado Uno nunca Uno nunca sabe No, no Pero si son casos especiales No tengo ningún problema Me pelo Ah, bueno Las convicciones Las convicciones ¿Dónde están, Julio? No, no Así que estamos bien Estamos bien Bueno Julio Te mando un abrazo grande Gracias por estos minutos Bueno, muchas gracias Saludos a todos Hasta luego A ver, quiero Si me permiten cerrar Y preguntarle Por favor Se terminó el año Hablando de un tema Quizá que no era muy grato Pero se decía Que tu representante Obviamente Por idea tuya Habían como ido A pelear un poco El contrato Con los dirigentes de San Lorenzo Que querían que te mejoren Un poco El contrato ¿Qué respuesta tuviste de eso? Sí Sí Por ahí se hablaron Muchas cosas Que Que no fueron ciertas Pero bueno Yo todavía sigo Con el mismo contrato No tengo ningún Ningún problema Con nadie Ya lo hablé Con los dirigentes Por ahí se Se dijeron muchas cosas Que no Que no eran ciertas Por ahí hay alguno Hinchas que le molestó Por ahí le pido disculpas Porque no No era así Estoy muy bien Estoy muy cómodo Y estoy Estoy muy tranquilo Acá también en San Lorenzo Son seis meses Cruciales para vos también Porque como dijiste Querés pelear arriba Para así Si llega a haber alguna oferta Más adelante Se puede realizar Sí Sí Por ahí Hoy en día La oferta La dejo en segundo plano Estoy en un club grande Y estoy muy agradecido Y bueno Yo creo que andando bien En el torneo Y peleando Peleando el campeonato En un club grande Las puertas Para irte a Europa Para irte a otro lado Las vas a tener Pero lo más importante Primero andar bien En San Lorenzo Y después Que sea lo que Dios quiera Julio muchas gracias No muchas gracias a ustedes Hasta luego Bueno Julio Bufarín Entonces volante De San Lorenzo Almagro Quiero agregar algo cortito Con respecto a A la oferta De la Universidad de Chile Que formalmente A San Lorenzo Todavía no llegó Lo cierto es que Julio tiene contrato Hasta el 2015 En San Lorenzo Pero El pase no pertenece A San Lorenzo Recién en junio De este año El ciclón tiene la opción De compra Del 50% del pase Por eso Si la operación Se hacía En estas horas Durante estos tiempos A San Lorenzo En este momento No le tocaba Absolutamente nada Por eso también Habrá que esperar Para ver si De alguna manera Puede San Lorenzo O no Hacer en este caso O mejor dicho Comprar este 50% Que no le pertenece Hoy por hoy al ciclón Así que Podría llegar a ser Una de las trabas Si se quiere Que podía llegar A tener julio En este caso Para pasar al conjunto chileno No sé Si puede llegar a ser Una traba Quizás se arregle De alguna manera O no Lo cierto Y lo real es que La oferta todavía De la U de Chile No llegó Así que por ahora Habrá que esperar